Sean todos bienvenidos al Evangelio de hoy, miércoles 18 de octubre. Lo encontramos en San Lucas 10, 1, 9. Jesús envía a los setenta y dos. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, el Señor escogió también a otros setenta y dos y los mandó de dos en dos delante de Él, a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. Les dijo, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni monedero, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero, diciendo, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no, no se cumplirá. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde lo reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que hay allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, el verso 9 dice, Sanen a los enfermos que hay allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Lo mismo, yo les invito, mis hermanos, el reino de Dios está cerca. Prepáremonos. Saben que Jesús nos envía de dos en dos. No los envía solos. Siempre los manda alguien a la par de nosotros. Y Él va a ir a reafirmar nuestro trabajo. La cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Mis hermanos, si los damos cuenta, hay cosecha, aunque hayan pocos trabajadores. El reino de Dios es real. El reino de Dios está en medio nuestro. Aprovechémoslo, pero trabajémoslo para que nosotros un día podamos gozar de esas promesas divinas que Jesús nos vino a anunciar. Prepáremonos y sigamos fieles al servicio del evangelio. Pidámosle al dueño de la cosecha que mande más trabajadores a esta viña, a esta devoción, a este apostolado, para que sigamos evangelizando y transmitiendo la buena nueva. El reino de Dios está cerca. No te olvides. Dale un me gusta al video y compártelo. Así evangelizas y pasas a ser parte de esta devoción, de este apostolado. Que Dios Todopoderoso te bendiga, ahora y siempre. Amén.